En casos de abusos, los medios tienen que protegernos, tienen que cuidar nuestra identidad. Las piernitas, ya se genera una vulneración de derechos como tal. Entonces, esa parte es la que hay que saber manejar de diferente manera y en vez de que se me ocurra sacar imágenes de X institución o lugar en el que sucedió, podemos sacar una placa simplemente de información. Como por ejemplo, yo sé que tal vez eso no vende, pero eso sería lo más conveniente para evitar la parte de la revictimización. Cuando visibilizamos la identidad de las personas, le estamos perjudicando, ¿no es cierto? Es decir, si decimos nombre y apellido de un niño, mostramos su rostro, al día siguiente que el niño va al colegio, puede ser agredido, puede estar sometido a situaciones de burla, de maltrato. Es decir, podemos victimizar más a las personas del lugar y hacer un favor. Le estamos haciendo un daño terrible ya que no le estamos protegiendo. No me gusta ver los casos de abusos y los casos de maltrato que se realizan en los hogares. ¿Por qué? Porque esto conlleva que las personas que lo están viendo tengan una idea errónea y tal vez quieran hacer lo mismo en su casa. Lo que se caracteriza en las noticias es ya también a nivel de radio, de televisión, que son inmediatistas, ¿no? El momento en que se produce viene cargada de información en su generalidad negativa y luego ya se va difuminando, ¿no? O sea, nunca llegamos como a conocer qué es la solución o cuál sería el mensaje que nos deja esto. El seguimiento tienen que hacer primero los jueces. El seguimiento tienen que hacer los abogados, el defensor y el acusador. El seguimiento tienen que hacer justamente las escuelas o los colegios donde hay estas situaciones. El seguimiento tiene que hacer la sociedad y la familia de niño o del joven abusado. ¡Suscríbete al canal!